Y este tema, para la gente que le gusta el doble sentido Y esta es la música de mi tierra Acá voy, yeah Y así se zapatea, que se arranque el pasto, no importa, dice Metí mi pi, metí mi pi, metí mi pi en la mano Entre tu cu, entre tu cu Entre tu cuaderno en el sol Y te cogí, y te cogí Y te cogí unos papeles, llenos de letras, llenos de letras, ya moré Para la gente bonita, elegido nuevo, bienvenidos Toda la ruta del sol, bienvenidos Te quiero jo, te quiero jo Oye mamita, te quiero comer y hermosa Porque eres pu, porque eres pu Porque eres pura y graciosa Yo tengo la, yo tengo la Yo tengo larga esperanza De que la K, de que la K De que la Karen me quiera Y así se zapatea, mamacita Pueblo hermano de las joyas Oye, que soy arre, que soy arre Arrepentido de todo Porque tu co, porque tu co, porque tu co calza perdí Él es marí, él es marí Él es marí Él es marí Yo soy marinero pobre Y tengo el chi Y tengo el chi Y tengo el chicle por visión Y así se zapatean el kilómetro treinta, eso Puro cadereo mamita, puro cadereo Este es diferente Puro grimo caliente Ay, se siente, se siente Acá voy a estar tocando Pa' toda la raza que se prende Oye, mamita Y así se zapatea Porque el sereno es algo fuerte Mamita, óyelo Y esto es la música de mi tierra Acá voy Fuerte el aplauso Fuerte las palmas Para las chicas de la prepa Otón Salazar Pura chulada por allá Cierto o no es cierto Así es El día de mañana no hay clases Gracias a Dios No vamos a ir a la escuela Es un esfuerzo que estamos haciendo Todos los alumnos Todos los profesores Todos los docentes Están sacrificando Porque el día de mañana no hay clases Señores, señores Pero es con una finalidad Bonita De que todos ustedes Los que visitan nuestro pueblo El kilómetro treinta Se lleve una gran sorpresa Se lleve un punto de vista distinto Se lleve mucha felicidad Sobre todo al venir a divertirse Así que fuerte el aplauso Para la gente bonita El kilómetro treinta Que hoy estamos Despidiendo nuestra feria regional Dos mil dieciocho Primeramente Dios El año dos mil diecinueve Estaremos por acá Dios mediante Nos preste vida Así que señores y señores Vamos a seguir Con un punto de vista distinto